Yo me acuerdo la primera vez que Andrés Manuel se lanza por la presidencia de la nación, yo me acuerdo perfectamente de ese momento en el que, sentados en una mesa con mi familia, comiendo en un desayuno, yo le pregunté a mi papá, ¿por quién vas a votar? Y ya empezaba a escuchar el nombre de Andrés Manuel, porque sí, gran parte de los adultos empezaron a apoyar esta causa a conciencia de lo que estaba pasando, pero también muchas juventudes, como dice Ponceano, muchos vimos en Andrés Manuel esta oportunidad para desterrar un poquito de todos estos viejos regímenes, de todas estas malas prácticas que se venían haciendo y obviamente como juventudes buscábamos dónde poder poner nuestras esperanzas, porque muchas veces nos ningunean o nos dicen que no tenemos la visión o la comprensión.